Hola amigos, hoy venimos con una noticia bastante interesante y muy muy buena para todos los que nos gustan los teléfonos de Xiaomi y es que ya tenemos fecha y hora en el que será presentado el nuevo Xiaomi 13 y el Xiaomi 13 Pro ¿Quieres saber cuándo es y por qué es que se pospuso esta fecha inicial? Pues no te muevas que ahora te lo cuento Así es amigos y ahora ya sabemos y ya tenemos también fecha oficial en que será presentada esta nueva serie de los teléfonos de Xiaomi y también recordemos que no solamente se va a presentar la serie 13 de Xiaomi sino que también se va a presentar el muy esperado MIUI 14 que viene con muchas novedades no en diseño pero sí en rendimiento, en fluidez y es que como sabemos el nuevo MIUI 14 va a estar muy centrado en la optimización del sistema esta capa de personalización parece que ya ha trabajado y ha desarrollado bastante bien su rendimiento junto con Android 13 y es que esta nueva serie de Xiaomi 13 viene con Android 13 y MIUI 14 que como sabemos vamos a tener algunas mejoras como ya no van a venir tantas aplicaciones preinstaladas y eso va a ayudar a que nuestro teléfono no esté lleno en la memoria ni tampoco corriendo aplicaciones en segundo plano y también tiene mucha más optimización y es que va a reducir mucho el contacto que tiene con la nube es por eso que en algunos videos anteriores vimos que la nube ya no va a almacenar las fotografías de nuestros teléfonos de Xiaomi sino que ahora va a tener enlace directo con Google Fotos y es desde allí que se va a poder manejar todo eso significa que va a tener una aplicación por detrás corriendo en segundo plano menos ya no vas a vincular tus fotografías con la nube de Xiaomi sino que ahora desde la galería vas a poder tener acceso a Google Fotos y poder buscar directamente desde la galería alguna fotografía que tú quieras solamente ingresando el texto por ejemplo si escribes playa te van a aparecer allí todas las fotografías donde esté en la playa o autos o alguna mascota eso significa que vamos a tener mejor relación también con Android parece que Xiaomi está trabajando bastante bien para tener un sistema operativo bastante bien optimizado y fluido eso en cuanto a MIUI 14 pero también vamos a tener el Xiaomi 13 y el Xiaomi 13 Pro que ambos dispositivos cuentan ahora con certificación IP68 resistentes a salpicaduras resistentes a agua y también vamos a tener en ambos teléfonos la colaboración con la cámara de Leica así que no solamente va a estar en exclusiva para un teléfono como en el caso de la serie 12 que estuvo solamente con el Xiaomi 12S Ultra sino que esta vez lo vamos a tener con el Xiaomi 13 y en el Xiaomi 13 Pro recordemos también que el Xiaomi 13 es un teléfono bastante parecido al iPhone con bordes sumamente planos y una pantalla plana también mientras que el Xiaomi 13 Pro viene con un diseño curvo un poco más ergonómico para poder tenerlo en la mano y que sienta bastante bien pero muy bien Fuerza Vala me has paseado mucho por toda esta presentación y no me has dicho cuándo es el día y cuándo es la fecha eso es cierto pero vamos a decirlo entonces ahora la fecha va a ser este 11 de diciembre si el 11 de diciembre iba a ser a la hora de las 7 pm hora de China así que es en la hora de China recordemos que la fecha inicial fue el 1 de diciembre y lo postergaron lo han pospuesto al inicio sin ninguna otra fecha solamente lo pospusieron, solamente lo cancelaron y no sabíamos cuándo iba a ser esta presentación pero ahora ya tenemos hora y fecha recordemos también que la fecha del 1 de diciembre se canceló debido al fallecimiento de uno de los expresidentes de China y parece que ellos si guardaron luto nacional de tal manera que se prohibieron muchos eventos en este país y uno de esos eventos que se prohibieron fue los lanzamientos de nuevos dispositivos este tipo de celebración ya no estaba permitida el 1 de diciembre en China y es por eso que Xiaomi ya no supo qué hacer con su evento hasta ahora que tenemos una nueva fecha recordemos 11 de diciembre a las 7 pm hora China y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete con el botoncito de aquí de abajo quieres saber más noticias déjamelo en los comentarios y nos vemos la próxima recuerda yo soy Fer Zavala chao chao